Bueno, ¿cómo lo vieron a Alberto en la ONU hablando del odio, hablando del atentado? Es raro, ¿no? Hablando del atentado a Cristina en Nueva York. No sé si es un tema internacional. ¿Cómo lo viste vos? No, definitivamente no es un tema internacional. Posiblemente una mención podría haber hecho. No es un tema internacional, pero ¿sabés qué? Si hacemos memoria, Rubén se va a acordar mucho mejor que yo. Uf, ¿cuántos son los telés? No, pero digo, de los discursos de Cristina, que siempre los siguió muy de cerca, ella también había un ombliguismo, porque es muy fuerte en todos esos foros internacionales. La Argentina tiene ese sesgo, y lo de Alberto es absolutamente previsible. El problema es que tiene al mundo para hablarle y le hable a una persona. Bueno, esa era su jefa. Y además un mensaje totalmente contradictorio con todo el despliegue que hizo Sergio Massa, digamos, de acercamiento al Departamento de Estado. Aquí otra vez el presidente se presentó como el defensor de Cuba, Venezuela, en el día que además las Naciones Unidas creo que hicieron un informe medio lapidario contra Venezuela. Sí, muy duro, muy duro. Poneme la foto de Alberto tocando la guitarra, porque digo, en un contexto de 100% de inflación, 207 asesinatos por narcotráfico en Rosario, millones de hectáreas quemadas por el humo, bueno, Alberto también tuvo un tiempito para tocar ahí la guitarra, no sé. Hay el problema más allá de todo, que además de ser, tienen que parecer, porque Cerruti salió a decir que esa visita duró unos minutos, cinco minutos. No importa, no importa. El tema es que se sacó una foto, se dejó de sacar una foto, la subieron a internet, aparece sonriente con una guitarra, eso es lo malo. Es el mensaje, porque aparte, como decía hace un rato, acá es la investidura presidencial lo que está en juego. ¿Hay ubicación para vos presidencial? No, pero mira, aprovecha momentos de Estado importantes para construir más intrascendencia y para construir más incoherencia, ¿no? Construye intrascendencia, me encantó. Construye, construye intrascendencia. Claro. Es increíble, Johnny, hoy por hoy este hombre tiene 8% de imagen positiva, es el presidente, ya nadie le da pelota. ¿8%? 8% de imagen positiva. ¿Es tu récord negativo alguna vez? Es el récord negativo, tuvo 68. Eso está casi en margen de errores, ¿no? Logró voltear 60 puntos de imagen negativa, que tenés que remar para abajo, es como difícil. ¿Pero alguna vez un presidente tuvo solamente 8% de positiva? No, que hayamos registrado, no, ni siquiera de la arruga. Y lo importante es que construye incoherencia para con el resto del gobierno, que son los que tienen poder, ¿no? Digo, frente al campo, el gobierno se muestra incoherente, frente a la opinión pública se muestra incoherente, además de perdido, ¿no? Frente a los organismos internacionales también. ¿Por qué hacen esfuerzos de parecer todo el tiempo que son incoherentes? Por ejemplo, con el tema de las figuritas. Poneme la foto de las figuritas. Porque podrían no haber hecho nada. Y convocaron la reunión, fueron cuatro funcionarios. Un político con tal de sacarse una foto, es capaz de correr Monza con un triciclo. Entonces, con tal de sacarse la foto... La crisis de las figuritas, creo que lo hemos hablado en esta mesa. La crisis de las figuritas es el ejemplo más sencillo del fracaso, del modelo inflacionario, del modelo del cepo cambiario, de la economía cerrada. ¿Con qué le decís? De que no hay... Y bueno, porque en definitiva, ¿qué es lo que ha pasado aquí? No, digamos, no se permite el mercado libre, no se permiten importar figuritas. Hay una sola... Lo que yo quiero es que den el monopolio. Hay una sola empresa que las fabrica. Sí. Esa empresa pretende que se le den los dólares subsidiados para producir las figuritas. No hay dólares subsidiados porque los dólares, por supuesto, se gastaron en el modelo del cepo cambiario. Pero hoy la crítica era, ¿hace falta destinar cuatro funcionarios nacionales durante dos horas en una mesa enorme, más grande que esta, al tema de las figuritas? No sé. Es que no tiene solución. Es decir, si vos no liberás la economía, el problema es que esto es lo mismo que el gasol. O sea, si vos no liberás la economía, no podés resolver el problema de las figuritas. Pero, espera, lo que decíamos antes... Sentido común. No te enojes, Rubén. No es penicilina esto. Es una fábrica, es una empresa que hace un álbum, que es un álbum, lo hacen ellos, es un negocio, como decís, che, Witton para todo. No, Witton es Witton y que lo compre Witton. No puede haber dólares para Witton. Bueno, pero el modelo económico que tiene la Argentina lleva a esta crisis, digamos. Pero además, ¿sabés que si hay una mala noticia? Que se solucione. Claro. Porque eso significaría que le están dando dólares que deberían ser, para otras cosas, calmar las fieras de las figuritas. Pero como comunicación política, vos que sos un gran analista, ¿no es un tiro en el pie esto? No, es una locura. Tal vez el presidente viajó con cuántas personas de comunicación para sacarte esa foto, digamos. No, yo digo esta, la de las figuritas. Lo que hay que derogar es la ley de la intangibilidad de la gestión. Pero con la inflación, con la crisis de las figuritas se va agravando cada vez más. Pero a mí me parece que lo que dice Jacob tiene razón comparar la foto de la guitarra con la de las figuritas, porque es lo mismo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es el divorcio con la realidad. Si vos tenés a los quiosqueros que te quieren incendiar, lito, recibe a los quiosqueros, pero sabe que no vas a sacar una foto diciendo que me estoy ocupando la figurita. Y sabe que no tenés que ir a tocar la guitarra. El gobierno en dos fotos. Pero aparte, en la foto está Tombolini como si fuera Charchi en el medio, sentado por los funcionarios. Y hay una subestimación. Perdón, esto es el gobierno en dos fotos. Acá te grafica en qué está el gobierno. Guitarra y figurita. Sí, perdón, Jorge. Está en la... Sí, claro. Está en el onanismo intelectual. Me parece también que hay una subestimación de la opinión pública en el sentido que ellos creen que la comunicación... A ver, ellos creen que la comunicación es marcar la agenda y que la agenda domina el mapa mental de los argentinos. Entonces, si te llenan de noticias, aunque sean pelotudas, entonces no se nota, por ejemplo, que se gastan la plata en esto o el tiempo en esto y le han sacado los recursos, por ejemplo, a la discapacidad o que hay problemas con la inflación. Es decir, ellos creen que están dominando el mapa mental de los argentinos. Te toman un poquito de tonto, ¿no? Porque la gente se da cuenta. Y los números dicen que el tipo cayó de 68 puntos de imagen positiva a 8. Eso es lo que voy a preguntar. No está funcionando bien. A la gente de comunicación la tienen que echar a la mierda. Cuando vos medís lo que... Como que no te gusta el trabajo de comunicación. Cuando vos medís la opinión pública, digamos, el gobierno está forzado en correr el debate de la agenda. Primero con lo del odio, ahora con esto. ¿Eso pega en la opinión pública? ¿La gente cambia de opinión por este tipo de cosas? ¿Por la tombolini sentado con la figurita? Pega al revés. Mirá. Ah, la gente se enoja. Claro. Hay gobiernos que están con la buena estrella y hay gobiernos que están con la mala estrella. ¿De qué depende? Si nosotros tuviéramos un presidente que está conduciendo bien la economía, que te pide un esfuerzo, pero que las cosas van bien, que reduce la inflación, que está creando empleo y patatín patatero, esta foto con la guitarra, vos la mirás y dices, che, es un tipo sensible. Claro, que es impático. Claro, está distendido, está bueno, está conduciendo... Menen con los Rollistón. Claro, claro. Menen con los Rollistón, menen con la Ferrari, las minas, el champán. Que caía bien porque había estabilidad. Totalmente. La nube de palabras respecto de los problemas del mapa mental de los argentinos es economía e inflación. Lo solucionan, no lo solucionan. La opinión pública te da la mano o te corta la cabeza en función de eso. No hay nada que lo tape. Hablando de tu encuesta, vos preguntás sobre el atentado, Cristina. ¿Qué opina usted? Y la inmensa mayoría, vos me dirás el porcentaje, dice que fue un montaje. La palabra es montaje. 65% de los consultados dicen que fue un montaje. Tremendo. Exactamente. Y el resto, el 35%, que es el 35% que adhiere a Cristina, ahora después hablamos de eso, se dividió en dos partes. Una parte está en el sesgo contrario, es decir, creyendo que esto es un atentado perpetrado por la oposición y la otra parte pensando que esto es la obra de un loco suelto. El famoso loquito suelto. Totalmente. Lo interesante, Johnny, lo que hablábamos la vez pasada, que la bala no se disparó pero enseguida se dispararon los sesgos. Claro. Sin información, sin saber, todos recurrimos al creer. La gente confirmó su propia creencia. La gente ya jugó. Exactamente. Y entonces, una pistola sobre la cabeza de Cristina deja a la Argentina 35 a 65. Te vas un pasito para atrás, Luciani te deja a la Argentina 35 a 65. Viene Massa, 35 a 65. Viene Batakis, 35 a 65. Digo, hay un gran quilombo en la agenda de la discusión pública pero hay una opinión pública que está absolutamente estática y fría, te diría. Luciani, ya que lo nombrás, tiene una imagen positiva que es la envidia de cualquier político. Pero un político se tiraría de palomita, te daría la casa, la mujer y los hijos por los 61 puntos que hoy tiene Luciani. de imagen positiva, 61 puntos, todavía con 15 puntos de desconocimiento. Hace dos meses no lo conocía a nadie. Hoy el 85% lo conoce. Hoy el 85% lo conoce. 61 de esos 85 son imágenes positivas. Fijate vos, entonces el yerro de la estrategia de defensa de Cristina, de agredir tanto, si tanta imagen positiva tiene, quizás una mejor defensa hubiese sido demostrar tu inocencia más que agredir al juzgador. Eso sí, si yo era inocente. Por eso, pero claro, se necesita un prerequisito. Si me permitís, creo que esa defensa tiene un sentido. Podemos saber si le sale bien o no. Pero cuando nosotros analizamos la Argentina por las posiciones del debate público, encontramos 35 y 65. Cristina es inocente contra culpable o el atentado. Bien, 35, que es muy parecido al 33 que sacaron en votos el año pasado. Ahora, cuando vamos a intención de voto, lo que aparecen son 20 puntos para el kirchnerismo. Son 25 puntos. Entonces, hay 10 o 15 que aparecen en los argumentos pero que aparecen avergonzados a la hora de decir que van a votar. Y famoso voto avergonzado. Tiene el mismo culposo. La pregunta es, ¿hay 10 o 15% que está tambaleando y que Cristina lo puede perder? Si esto es cierto, entonces ella tiene que dar la batalla simbólica, aunque sea ridícula, para el 65% para retener ese 10 o 15. ¿Le saldrá bien? ¿Le saldrá mal? No lo sé. Pero ahí se juega su futuro. Porque si ella pierde la elección que viene con 20, está enfrente a la disolución del espacio. Y si pierde con 35, tira al próximo gobierno agarrado el coborio. Si ella no mira elecciones, ahí va a votar. ¿Gana en primera vuelta la Juntos por el Cambio o no? No va a depender del 35% que saque Cristina, que yo creo que está, sino que va a depender... De mi ley. Claro, Juntos por el Cambio tiene 41. ¿Ok? O sea, no ganan en primera vuelta. ¿Dónde tiene que ir a buscar los 4 puntos que faltan para ganar en 45? Y se los tiene que robar a mi ley, que es el que lo obtuvo. Mi ley nunca le robó. Nunca, jamás le robó votos a Juntos por el Cambio o por derecha. Pero sí le obtura la capacidad de... De crecimiento. Ah, muy interesante. Pero Juntos por el Cambio más mi ley ganan en primera vuelta. Sí, más mi ley sí. Sí, sí, los votos de mi ley van a Juntos por el Cambio. Bueno, por eso también. Hay que ver cómo termina. Si una parte se descompone y van a Juntos por el Cambio. Claro, claro. Bueno, definen una sola palabra a Cristina y ya voy a Economía. No hay muchas dudas, ¿no? Creo que el 70% le decía culpable. Pero bueno, creo que hay una palabra en la nube que sobresale. Hay una palabra. O dos. Sí, dos, pero que son el mismo concepto. Yo veo líder ahí, ¿eh? Y chorra. Ah, líder ahí está, mira, mira. Sí. De la gente que no la quiere, hay una sola palabra o un solo concepto para definirla. De la gente que sí la quiere, viene líder. No honesta sería, ¿no? Viene estadista, no. Y ni siquiera son contrapuestos, ¿no? Porque vos podés ser un líder, un estadista y también un corrupto. Lo interesante es que esta nube de palabras no cambia hace años. ¿En serio? Hace años. Ya desde los últimos años de la gestión de Cristina. ¿Siempre te responden eso? Siempre es esto. No autoritaria, soberbia. Es esto. La asocian a la corrupción. Cambian los gobiernos, cambian las necesidades de los argentinos y Cristina ya está puesta en un lugar. Fíjate qué interesante cuán estática está la sociedad. Y esto es en todos los partidos políticos porque a pesar de esto, el año pasado en el peor momento económico se hagan un 33%. O sea, hay un 33% y no le importa esto. Claro, porque hay una parte del electorado kirchnerista, vamos a suponer ese 20 puntos que todavía se muestra, que cree que ella es maravillosa y que cree que ella es impoluta y pía. Y hay otra parte que cree que ella puede ser corrupta, que ella puede tener defectos o que en todo caso robaron sus segundas y terceras líneas. Ella es medio distraída y no se dio cuenta, pero que por sobre todas las cosas con sus imperfecciones, Cristina es mejor que la derecha que es la suma de todos los mismos. Claro, claro. Ahora te pregunto por la derecha y todo eso por la oposición. ¿Qué pasó con el papelón del Banco Central? ¿Me explicás quién tiene la culpa pese más a los dos? Bueno, yo creo que acá hay una cuestión que es la siguiente. Me parece que estamos ingresando en una situación un poco peligrosa porque, digamos, del modelo del cepo cambiario hay como un amague a ir a un modelo de prisión cambiaria. Es decir, donde directamente se le prohíba a la gente o a determinado sector, digamos, cambiar pesos por dólares. Aún a través del mercado legal, esto nunca pasó. Es decir, nunca pasó. Yo creo que hay que, no sé si retrotraerse, en algún momento dado, en el gobierno de Isabel Perón, creo que se llevaron gente presa por tener dólares. Pero ni en el peor momento de la radicalización de Cristina con Kicillof y la batalla de los fondos buitre, nunca se prohibió comprar y vender acciones. Es el momento del más cepo de la historia. Nunca hubo, digamos, lo que ocurre. Es decir, yo creo que acá tenemos, básicamente, cuatro miradas. Una mirada institucional, que es que, evidentemente, acá, en alguna medida, se está vulnerando el código de comercio. Es decir, hay, digamos, una situación en la cual se le impide a un sector comprar y vender. Porque, en definitiva, la operación del dólar bolsa o del contado con liquidación es una operación de trueque. Es alguien que tiene dólares legalmente en una cuenta y se lo pasa a otro, tanto sea en Argentina o en el exterior, con un, digamos, un arbitraje de compra-venta de acciones. Entonces, hay un tema institucional, me parece grave, porque aquí sí hay un avance del Banco Central prohibiendo y con el intento, además, de que todos los argentinos queden prisioneros de la inflación. Entonces, el gobierno va a poder licuar la deuda trasladándose la inflación a la gente. Institucionalmente, muy grave. En términos políticos, bueno, acá hay un golpe a masa. Es decir, acá hay una situación política... Gente muy cercana a masa me decía... Exacto. Pese es inútil... Pero es el presidente también. ¿Qué pasa cuando... Es Alberto Fernández, ¿no? Por todos lados trasciende que el ministro de Economía piensa que el titular del Banco Central es un inútil. Inútil. Esa fue la parada. Pará. Bueno, pero digamos... Por un punto. Por eso ahí está la lapicera... Por eso, perdón. Por eso hemos hablado de que la lapicera de masa es una lapicera, digamos, restringida, porque todavía existe la lapicera legal del presidente y todos sabemos en materia económica lo que es la lapicera del presidente del Banco Central. O sea, ahí hay un problema, ¿no? Yo tengo alguna información de que masa no se opuso. No se opuso. No se opuso. ¿A qué? Vos tenés lo mismo. Ah, exactamente. Bueno, bueno. Masa no se opuso. ¿Por qué? Está cambiando entonces. Porque el error de masa es no pensar en la segunda jugada. Es que vos tenías un camioncito, ¿no? Donde ibas por la calle y decías, che, Sojero, compro, compro, compro dólares a 80, ¿no? 88, ¿cuánto estaba? A 140 menos 35. Y un día dijiste, esos dólares, pago 200, no retenciones, te los llevo a 140. Y apareció una cantidad. Una vez que los viste todos adentro, ¿viste? Como las gallinas que le tiraban maíz. Gracias. Bueno, ahora, ¿sabés qué? No van al dólar. Claro. Bueno, ¿por qué? Porque la gente de campo, el sector agropecuario, se cubre para la campaña que viene. Claro. Porque vos, mucho de lo que cosechas hoy son insumos o gastos o costos que vas a tener en tu próxima campaña. Entonces, obviamente que te tenés que cubrir. Entonces, no pensar que esa gente va a ir a mantener el nivel de sus ingresos. Es realmente, realmente, casi infantil la escuela primaria. O sea, que vos no pienses en la segunda jugada. Emitieron, no la pensaron y en algún punto Massa dijo, bueno, esto hay que cerrarlo. Pues no lo previmos. Nos comemos el costo político, perfecto. Embolsamos 2.500 padres. Hay un tema... Para protegerse, salió de otro lado que es un inútil, diga. Claro, yo no lo vi. Pero no se opuso. Claro, pero cuidado que hay un intento también. Hay un intento, hay una nota de Francisco Jueguen hoy en la edición de hoy de La Nación que plantea que con el tema de los subsidios en el agua también se estableció una norma o se quiere establecer una norma que los que no tengan, los que, digamos, los que pidan mantener subsidios tampoco van a poder comprar dólar, digamos, dólar contado con liquidación o dólar bolsa. Eso se... Ahí tenés, por eso digo, entonces ahí hay una situación muy complicada, insisto, es pasar del cepo cambiario a un modelo más de prisión cambiaria. Tiene un nombre, ¿cómo se llama? Romper el quit. Claro, el nombre del mercado es romper el quit. Pensé que le dijeron toda la ventajita para romper el quit. Si yo te doy el subsidio te rompo el quit para que vos compres dólar. Hay un tema que no es menor. Te doy el mercado y te rompo el quit para que entres en el duero financiero. Fíjate con esto del agua, el agua tiene un organismo de control que es el ERAS que es absolutamente ridículo porque los organismos de control, en aquel caso era el ETHOS, el que estaba antes, regulaba un contrato de concesión a una empresa monopólica que era vos argentina, si no cumplía, tenías la... Bueno, ahora lo maneja el Estado, igual tiene un organismo de control, ridículo, como te digo. Ese organismo de control no tiene ningún registro ni va a estar en los próximos 15, 20 días para que vos vayas y renuncies al subsidio. Ahora, y lo que decía Rubén, cuando a vos querés comprar dólares y te dice no, está imposibilidad por el Banco Central o por lo que fuere, por la resolución tal o cual y demás, como dice Willy, dólares en blancos y el mercado legal, te encontrás con que hay un lugar que te dice vos no podés comprar que no tiene ventanilla de reclamo porque el Banco Central no tiene ventanilla de reclamo. Si a vos hoy te dicen no podés comprar por tal o cual cosa, por el agua, por esto, por el otro, por la figurita, por lo que fuere, no hay ventanilla de reclamo. El Banco Central no tiene ventanilla de reclamo. El dólar contado con liquidación y el dólar bolsa es el dólar bancario. Es decir, si se le impide a las empresas o a la gente el dólar contado con liquidación o el dólar bancario se va a obligar a la gente a ir a los bancos a sacar los pesos. Entonces vamos a tener un problema con los depósitos. Por eso, es realmente a mí me parece que acá el Banco Central ha ido a un lugar que ni siquiera en el peor momento de Cristina se había llegado. Me tengo que decir, ¿el mejor o la mejor de la oposición en estos momentos es, puntos opensivos, en términos de imagen positiva y también en términos de intención de voto es Patricia Bullrich de la oposición. Macri, Larreta, Milley. Patricia Bullrich, después Macri, después Milley que estuvo recuperando y después Horacio Rodríguez Larreta. Ese es el orden. Larreta lo tenés cuarto. Larreta lo tengo cuarto. Mirá vos, o sea, es un momento de halcones. Es un momento de halcones. Bullrich, Macri, Milley o Milley-Macri. Mientras la necesidad del 65% que está enojado sea parar a Cristina y después vemos qué hacemos, van a seguir garpando los que más se plantan frente a eso. Imagen de Alberto me dijiste 8%, imagen de Cristina la negativa. 20, 20 de positiva y 70 de negativa. 70 negativa, Cristina. 70 de negativa, por eso todo 65, Masa no lo tenés, ¿no? La última vez te había dado mal. 15 de positiva, también 70 de negativa. La opinión pública... Todo 70 negativa. Claro. ¿Mejoró la imagen de Masa? Porque muchos dicen que había... No, para nada. La palabra sigue siendo panqueque. Lo interesante es que la opinión pública sabe perfectamente lo que va a pasar y hay algunos sectores que durante un ratito creen. ¿Por qué el campo en algún momento le creyó? Más al día que se sentó, 15 días después ya estaba comprando 38 toneladas de gel íntimo. Ya se sabía lo que iba a pasar. Qué fuerte que juegue. A ver, pero... Bueno, los productores... Está la noticia en los medios. Ahora, los productores recibían 52 mil pesos por tonelada y les pagaron 70 mil. Por eso vendieron, digamos. Por eso. Claro. O sea, más o menos se sabía, ¿no? Viniendo de Masa. Sí, no. Digo que la opinión pública sabe. Vos le preguntás a la opinión pública y la gente no cree que va a controlar la inflación, no cree que la economía va a crecer, no cree nada si cree que va a durar hasta el 23. Ese es el tema. En el fondo, el problema sigue siendo la inflación. O sea, quiero recordar que en la Plaza Roja, en la época de Stalin, se compraban y se vendían dólares. O sea, si vos vas a tener 7% de inflación mensual, vos podés amenazar con la cárcel a la gente, pero la gente no se va a quedar con los pesos mirando que se le prenden fuego por la inflación. Eso no va a ocurrir, digamos. Gracias, muchachos. ¿Las figuritas están o no están? ¿Se solucionó el tema? No. Están trabajando. Eso es lo peor. Gracias, Cabot. Gracias, Willy. Gracias, Rubén. Gracias, Luquita.